Yo soy el hombre que aprecia a sus amigos Yo soy el hombre que quiere a sus hermanos Yo soy el hombre que estima a sus vecinos Y ayudo en que de mi esté necesitado Yo soy amigo de mi peor enemigo No sé lo que es el rencor ni la maldad Soy el fruto del amor y mi alma está Para todo el mundo llena de cariño Quiero al rico y quiero al pobre Al gamin y al cordio cero Quiero al rico y quiero al pobre Al gamin y al cordio cero Porque soy un hombre noble herencia Y nata de mis tiempos Porque soy un hombre noble herencia Y nata de mis tiempos Para la junta Para la junta En asuntos del amor soy el primero No sé lo que es el dolor ni las quimeras Y vivo como la flor en primavera Aunque el tiempo sea malo para mi pueblo Y si alguien piensa humillarme no me aqueja Porque siempre estoy pisando en tu terreno Yo soy un hombre de tantos Que en la lucha es insistente Yo soy un hombre de tantos Que en la lucha es insistente Nunca me ha causado espanto Un rato de mala suerte Nunca me ha causado espanto Un rato de mala suerte Música Yo soy el hombre que tiene la virtud De vivir alegre aunque esté mal herido Porque siempre he estado lleno de quietud Me llaman el probador de los caminos Soy hijo de la pobreza en ella vivo Y por eso mala vida no me doy La riqueza que es ajena no la envidio Mi riqueza siempre ha sido ser quien soy Yo soy la felicidad Vivo alegre como el viento Yo soy la felicidad Vivo alegre como el viento Todo el tiempo estoy contento Y nunca dejo de cantar Todo el tiempo estoy contento Y nunca dejo de cantar Y así es como quiero A mi compadre Alfredo Sierra Y al médico del pueblo Leandrillo Música Música